Yo me enamoré de él, es que tenía palabras muy bonitas. Dicen que el amor no tiene edad. Me dijo, pero yo quiero casarme contigo. Pero este tipo de fraude prefiere a los mayores. A los 80 años, el renal le da vergüenza mostrar su rostro. Él al principio no me pidió dinero, no me pidió nada. La humilla y le duele que el hombre que le enamoró en Facebook haya sido un estafador, a quien solo le interesaba el dinero. ¿Cuánto dinero crees que has perdido con él? Ah, como unos, yo pienso que como unos 10.000. Porque yo tenía dinero guardado y lo usaba. Cuando ya iba me había acorralado porque saqué un préstamo, un banco. Elena no es la única que ha caído. Ella es una de miles, mujeres y hombres solos. Personas vulnerables que se ilusionan con un nuevo amor o una amistad. El FBI dice que este tipo de fraudes románticos son una seria amenaza que tristemente empaen aumento. En el 2022 se reportaron más de 70.000 casos en los Estados Unidos y las víctimas en conjunto perdieron más de 1.300 millones de dólares. Quienes trabajan con víctimas de abuso dicen que los familiares pueden ayudar. A dejarles saber de que realmente no todo lo que está en la Internet es realidad. Porque ellos piensan que porque está en la Internet todo es verdadero. A Elena la elección le costó caro. Ahorita ya no lo haría. Y no quiere que otros se dejen engañar. Ya no lo haría. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.